bienvenidos a una nueva sesión del curso de gestión pública el día de hoy vamos a ver el proceso presupuestario bien como decíamos en la sesión anterior el presupuesto público es un instrumento de gestión del estado es producto del proceso presupuestario que ejecuta el sistema nacional de presupuesto entonces en ese sentido el sistema nacional de presupuesto es el que conduce el proceso presupuestario y como resultado teníamos el presupuesto público que viene a ser el instrumento de gestión del estado en este presupuesto público vamos a encontrar decíamos ingresos y vamos a encontrar gastos y todo esto enmarcado en un cumplimiento de metas de cada institución pública bien esto tiene que estar acorde y en línea con las políticas públicas de gobierno y a su vez con las políticas de estado para poder diseñar un buen presupuesto público tenemos que tener ciertas consideraciones viéndolo desde el tema más al interno diríamos en la parte de la gestión operativa es la elaboración del presupuesto anual de cada entidad pero este presupuesto anual tiene que estar acorde al plan estratégico de la institución cada institución tiene un plan estratégico tiene una visión una misión un objetivo un fin entonces tiene que estar de acuerdo a ese plan estratégico institucional pero a su vez este plan estratégico institucional está en línea con el plan de desarrollo concertado de lo que se quiere hacer dentro del gobierno y esto lógicamente va a estar en línea con los lineamientos de política sectorial entonces ya entramos al plan de las políticas públicas para esto tenemos que considerar definitivamente el marco multianual que son las estadísticas las proyecciones macroeconómicas que maneja el país cuánto se piensa crecer este año, cómo va a estar más o menos el tema de la inflación cómo va a ser la relación económica con nuestros principales sociocomerciales cómo estaremos al interior con el tema de inversión pública cómo estaremos con el tema de gestión de recursos humanos es decir, tenemos ese marco macroeconómico multianual que vienen a ser las proyecciones macroeconómicas este aspecto de marco multianual está en línea con la política general de gobierno cuáles son los grandes problemas que el gobierno quiere solucionar y lógicamente esto está acorde con las políticas de estado las políticas de estado que se establecieron en el acuerdo nacional en el año 2002 y todo esto en una visión nacional de querer ser un país digamos totalmente democrático que no haya pobreza, que haya total seguridad que haya una vida del ciudadano de la mejor posible que podamos tener es decir, un país próspero como visión nacional esa es la importancia que tenemos o que tiene elaborar el presupuesto anual en línea con todo este marco que debemos considerar en ese sentido todas las instituciones del país deberían estar elaborando sus presupuestos teniendo como norte la visión nacional y pasando por todo este marco de normativa que tendríamos que cumplir para elaborar un presupuesto anual que cumpla con sus objetivos para elaborar el presupuesto anual de cada institución pública y en todo caso el presupuesto anual del estado de gobierno tenemos ciertas consideraciones por ejemplo determinación de metas y para eso tenemos que tener en consideración el plan estratégico institucional la ley de creación de la entidad o sea, para qué se ha creado la ley cuál es el objetivo de esta perdón, de esta institución pública cuáles son sus fines tenemos que tener en cuenta para poder determinar cuáles son nuestras metas tenemos que considerar la directiva en cuanto a programación y formulación presupuestaria y lógicamente ese plan estratégico nacional que está establecido a través del CEPLAN una vez determinadas nuestras metas pues tenemos que estimar ¿qué cosa? nuestros ingresos para poder cubrir los egresos que vamos a hacer dentro de la estimación de ingresos tenemos cierta clasificación en cuanto a los ingresos tenemos recursos ordinarios recursos directamente recaudados recursos por operaciones oficiales de crédito donaciones y transferencias recursos determinados dentro de todo esto se encuentran pues los impuestos que paga la ciudadanía esta estimación de ingresos está en línea con la proyección de gastos ¿qué gastos tiene el sector público? ¿qué gastos tiene el Estado? vienen a ser por ejemplo pago de planillas del personal la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos de cada institución ¿no? algunas donaciones y transferencias algunos otros gastos y los proyectos de inversión que tiene en cada institución es decir todo va de la mano debidamente justificado este proceso presupuestario para elaborar el presupuesto ¿no? el presupuesto público está formado por cinco etapas en primer lugar la programación multianual es decir es una programación para varios años luego tenemos la etapa de la formulación la aprobación de ese proyecto de presupuesto y una vez que está aprobado se ejecuta el presupuesto es decir se empieza a gastar y luego va a haber una evaluación la evaluación la evaluación del resultado del presupuesto en la primera fase la parte de la programación multianual esto es una programación que abarca tres años ¿no? la primera el primer año es de carácter vinculante es decir el primer año es para ejecutar y los dos siguientes años básicamente son indicativos es decir para seguir una proyección de gastos de mediano plazo esta asignación presupuestaria multianual debe ser elaborada pero con cierta información porque no podemos elaborar un presupuesto multianual sin saber o no tener información entonces de la dirección de política macroeconómica y descentralización fiscal vamos a obtener los ingresos ¿no? esta dirección general de política macroeconómica y descentralización fiscal nos va a dar los datos de cuánto ellos están proyectando tener como ingresos durante el año de la dirección general de programación multianual de inversiones obtendremos ¿no? las inversiones que se están programando considerando lógicamente el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos que lo veremos en su debido momento de la dirección general de gestión fiscal de los recursos humanos veremos el costo de los recursos humanos del sector público es decir la planilla del sector público de la dirección general de abastecimiento obtendremos cuánto va a ser el costo de los bienes servicios y obras que va a necesitar el sector público para poder o los pliegos presupuestales para poder cumplir sus funciones durante el año asimismo de la dirección general de tesoro público vamos a tener la estructuración financiera del presupuesto del sector público entonces cada una de estas digamos áreas del gobierno van a ir dando información para poder hacer la programación multianual con esos datos se hace la formulación la segunda fase del proceso presupuestario es decir ahí empezamos a desagregar los gastos que se van a ir ejecutando durante el año bien y ahí pues se irá poniendo la distribución de la asignación presupuestaria multianual del primer año por ejemplo considerando todos los datos que anteriormente hemos visto en la diapositiva anterior luego de la formulación va a venir la aprobación es decir ya tenemos el presupuesto el proyecto de presupuesto ese anteproyecto de presupuesto lo elabora la dirección general de presupuesto público que es el ente rector del sistema nacional de presupuesto que depende del ministerio de economía y finanzas esto es aprobado por el consejo de ministros y es remitido como proyecto de ley por el presidente de la república al poder legislativo el poder legislativo es el que tiene la responsabilidad de emitir leyes y como esto es una ley por eso es que se remite al poder legislativo el congreso va a aprobar la ley de presupuesto y entonces sale la ley de presupuesto anual una vez que están establecidos y aprobados este en principio anteproyecto luego proyecto y ahora es ya ley de presupuesto se tiene que asignar los presupuestos iniciales de apertura a los pliegos del gobierno nacional esto cuando se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año anterior bien una vez que está aprobado y asignado comienza la ejecución el 1ro de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre del mismo año la ejecución del presupuesto es responsabilidad de cada pliego eso es importante porque ahí recae justamente el tema de la gestión pública cada institución pública cada pliego tiene la responsabilidad de ejecutar su presupuesto los créditos presupuestarios sólo se tienen que destinar para los fines que se autorizaron si se autorizaron digamos para la construcción de una posta médica pues para eso se utiliza esa parte del presupuesto si se autorizaron para la compra de maquinaria pues se utilizará para eso no se puede utilizar para otro fin que no haya sido autorizado existe mecanismo para hacer transferencias presupuestales en el momento que se requiera durante tanto la ejecución y al final de la ejecución tiene que venir la evaluación presupuestaria es decir cómo se ejecutó ese presupuesto entonces la evaluación presupuestaria básicamente es un análisis sistemático y que es permanente porque a través de ello se va a ver el desempeño de la gestión del presupuesto es decir si se ejecutó eficientemente si se ejecutó correctamente si cumplió con los objetivos estratégicos e institucionales si realmente da el resultado esperado y el resultado esperado se va a ver básicamente a través de los servicios que se brindan a la ciudadanía es decir si por ejemplo se presupuestó construir un un colegio y se construyó el colegio pues vamos a ver si efectivamente se está brindando el servicio de educación en ese colegio porque de nada vale comenzar a construir algo y dejarlo a medio camino o construirlo y no utilizarlo sino el resultado final va a venir en que se construye alguna en este caso digamos en el ejemplo que estamos conversando por ejemplo un colegio y el producto final es la prestación de servicios educativos ok esta evaluación presupuestaria comprende básicamente dos cosas el seguimiento que viene a ser el análisis a través del uso de indicadores de desempeño para identificar que cosas los avances si se está avanzando con la ejecución presupuestal y si se está obteniendo los resultados esperados ¿no? a fin de que se pueda tomar pues en algún momento alguna decisión oportuna para poder corregir digamos si existe alguna distorsión y la otra parte de la evaluación presupuestaria pues comprende la evaluación propiamente que es el análisis de la efectividad del resultado esperado en cuanto al presupuesto asignado ¿no? y por eso les decía ¿no? ver si efectivamente existe la provisión de los servicios y de manera eficiente es decir si lo que hemos presupuestado al final de cuentas está resultando en dar los servicios que se esperaba dar aquí tenemos por ejemplo el presupuesto público del 2019 veíamos que el presupuesto programado era los 168 mil millones de soles ¿no? ese es el presupuesto inicial de apertura durante los meses ha habido modificaciones como les dije anteriormente y ahí se muestra el presupuesto inicial modificado en el orden de los 188 mil millones y se ha ido certificando y devengando por ejemplo el presupuesto 162 mil millones de soles el avance de ejecución al cierre del año tenemos que ha sido el 86% de lo presupuestado como resumen de esta sesión podríamos indicar pues que el sistema nacional de presupuesto que es el que conduce el proceso presupuestario tiene fases y son cinco ¿no? las fases del proceso presupuestario son cinco la primera es la programación multianual que son para tres años luego viene la fase de la formulación luego viene la fase de la aprobación del proyecto de presupuesto la ejecución que se da durante el año presupuestario del primero al 31 de diciembre y por último la evaluación presupuestaria para ver si efectivamente se ejecutó de forma eficiente y como resultado está dando los servicios esperados es todo por hoy muchas gracias Universidad Continental el poder del conocimiento